Música Mis ojos en la luna al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí que tratar de olvidarte ¿Qué será que será en mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos lápitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos lápitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Música Con rico y sabor Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay, ¿qué será que será en mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos lápitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas 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 Son solo dos lápitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Música